La controversia que hay en el hemisferio sur con el hemisferio norte, hay muchos que la quieren zanjar diciendo, bueno, por ejemplo, ahora nosotros estamos celebrando Maybone, ¿ok? Otoño. Está bien, pero sabemos que en esto, más con la globalización que vivimos en el siglo XX y siglo XXI, sabemos que no es así. Que tenemos esta filosofía de que estamos, digamos, en este momento celebrando la vida, la resurrección, y no, digamos, esto de recogimiento. ¿Qué es el otoño? Es el momento que el dios se retira, que se siente vencido. Cuando Jesús muere, el momento de, me han vencido, me retiro, no voy a fertilizar. Y la diosa se queda llorando la muerte de su dios, de su esposo, sabiendo que va a volver. Es el retorno de Ulises a Penélope. Entonces, y todas las peripecias que va a tener que hacer ese dios en ese viaje del héroe para retornar con su Penélope. Entonces, vos tenés que celebrar lo que sentís. ¿Por qué? Sobre todo estoy hablando del hemisferio sur, ¿no? El hemisferio norte la tiene re clara porque es todo para ese lugar. Pero en el hemisferio sur, la celebración de Ostaro, Meibon, primavera, otoño, la Pascua mismo. Hay una gran, digamos, población que es católica. Y siendo católica, celebran la primavera. Porque Pascua, ese gran inicio, la vida vence a la muerte, la luz le gana a la oscuridad. Pero en el clima y en la sensación física no sentimos eso. Hay muchas personas que están abogando por volver a la fuente, por hacer la celebración que corresponde en el hemisferio. Pero sabemos que nos ganan siglos de ADN impreso con otra información. Si bien es cierto que estamos recordando y que cuando uno recuerda sale a la luz aquello que queremos manifestar, estamos en una crisis o en una transición. Por lo tanto, mi mejor consejo es celebrar lo que sientas. Yo estoy en pleno recogimiento. Hice el de la manzana con mi familia, ¿sí? Y celebraré con los huevos de Pascua en la fecha calendario de la Pascua, que no es la que corresponde a esa hora. Pero bueno, porque el calendario es esa, que te digo que además después se viene otra el 30 de abril, 40 días después de esto, que es otro sábado, otra celebración muy importante. Ya te contaré, es la verdadera noche de brujas, que no es en octubre, es en abril. Y que tiene que ver con lo que vos estás viviendo y sintiendo y que querés celebrar. En el hemisferio sur viene el agradecimiento por la cosecha recibida. Entonces, si sentís celebrar eso, está genial. En el hemisferio norte, o digamos, venimos con la herencia del hemisferio norte de celebrar la vida. Podemos hacer las dos cosas, sí, no hay problema. Pero más que nada, te invito a que puedas sentirte y percibirte. Que puedas realmente manifestar. Sos el que está proyectando en este universo junto conmigo, junto con todos. Entonces, está en vos la decisión. Cada uno crea su futuro. Sea lo que sea, se vuelve a iniciar la rueda. Sea lo que sea, el ser humano siente la fuerza que viene más allá de sí mismo, de sí misma. Bien, voy a ir a seguir celebrando. Espero que vos también lo puedas hacer. Y gracias por acompañarme y mirar todas las partes de este video. Besito y no a la vuelta. Gracias. Gracias.